DIVEMOTOR DIVEMOTOR está de fiesta, hay muchas razones por las cuales celebran, vamos a conocerlas. Camila Genitro, estamos con Artur E. de ESMA, gerente de la edición de camiones. Coméntanos un poco sobre el despliegue y escenografía que vemos, qué es lo que nos han querido transmitir con esta escenografía tan amistosa. Tenemos acá una gama de productos muy amplia. DIVEMOTOR le ofrece al mercado una gama amplísima de productos para todo tipo de operaciones y además el Perú es un país rico en gente, rico en costumbres, rico en geografía y rico en sus comidas. Hemos querido compartir con los amigos que la diversidad que tenemos en camiones acompaña a nuestra diversidad cultural. Ahora sí nos encontramos con Juan Valéz, gerente comercial de la edición de buses. ¿Qué tal y en la línea de buses cómo nos ha ido con el incremento del mercado del 2010? Bueno, en el 2010 nos fue muy bien, vendimos 800 unidades. El gran sector que nos compró fue el transporte urbano. Es un sector que se está renovando rápidamente y creemos que en los próximos años seguirá siendo el cliente preferido de nuestra empresa. Saludos a la revista de Nitro por el éxito que tiene y sobre todo por la ilustración que lleva a cabo de sus páginas. Gracias. Amigos de Nitro, me encuentro con Rafael, el gerente general de Viver Motor. Señor Rafael, coméntenos, ¿qué celebramos el día de hoy? Bueno, hoy estamos celebrando, digamos, tres eventos en uno. Uno es 18 años en el Perú, otro son los 125 años, ¿no? Desde el inicio de lo que es Daimler y lo más importante de todo es un tributo a nuestros clientes. Coméntenos, ¿cómo va el crecimiento de Mercedes G en el mercado peruano en el 2010? La presencia de Mercedes Benz en el Perú se ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos años y con mayor potencia todavía en el 2011. Mercedes Benz es una marca reconocida, es una marca que marca historia y estamos siempre pensando en el futuro. Bueno, un saludo muy especial a todos. Acompáñenos siempre con esta revista. ¡Suscríbete al canal!